General de Seguros, la mejor en vehículos de motor. Usted y su vehículo están mejor asegurados en la General de Seguros. Le garantizamos el mejor precio del mercado. Ofrecemos además seguros de incendio, huracanes, terremotos, robos y cualquier otro daño a su propiedad. General de Seguros, tiene representantes en todo el territorio nacional. Llame y comprobará que ofrecemos el más rápido servicio del país. 535-8888, abierto los sábados para su comodidad. General de Seguros.